Hoy te platicaré de los ataques de la delincuencia organizada en contra de feligreses. En la última semana, dos estados de la República han sido escenarios de ataques de hombres armados en contra de feligreses durante fiestas patronales o ensayos. En Nuevo León, una entidad con un registro creciente de homicidios dolosos, hombres armados atacaron a personas que celebraban a San Judas Tadeo, mientras que en Michoacán, un estado que no ha logrado salir del top 6 de las entidades con más homicidios dolosos, fueron atacadas personas que ensayaban para el 12 de diciembre. En este video te platicaré de estas agresiones y de la situación de inseguridad por la que atraviesan sus entidades. Bienvenidos, acá por el del 30 de octubre, ¡comenzamos! Las fiestas patronales tampoco se salvan en México. En la última semana, hombres armados atacaron a 14 personas durante las celebraciones patronales. Lo que te acabo de mostrar en pantalla fue la movilización que provocó el caso más reciente, ocurrido ayer en Santa Catarina, Nuevo León. Estas imágenes fueron tomadas por la agencia Posta y se trata, como ya te decía, del caso más reciente registrado en México. Sucedió ayer en el municipio de Santa Catarina, Nuevo León, en donde estaban las fiestas patronales de San Judas Tadeo. En realidad, era la continuación, pero la conclusión de las fiestas que habían iniciado un día antes, el 28. Alrededor de las 9 de la mañana de ayer a la Colonia Lomas de la Fama, llegaron hombres armados a bordo de un automóvil, pasaron lentamente afuera de una casa, una casa que estaba adornada con globos verdes y blancos en honor a San Judas Tadeo, dado la celebración que se acababa de realizar o se estaba realizando, y abrieron fuego en contra de las personas que estaban afuera de este domicilio. Los agresores se dieron a la fuga, no fueron identificados por las autoridades ni por testigos, pero dejaron tiradas en el pavimento y la banqueta a sus víctimas. Siete personas fueron las alcanzadas por las balas, cuatro de ellas murieron y tres resultaron heridas. Aunque los hechos ocurrieron la mañana de ayer, hasta la noche de ayer las víctimas no habían sido identificadas. Solo se había precisado que tres de los asesinados tenían alrededor de 50 años de edad, y el cuarto tenía aproximadamente 30 años, mientras que los tres heridos son hombres de entre 15 y 30 años de edad, quienes tuvieron que ser hospitalizados. El otro caso ocurrió en el municipio de Zamora, en Michoacán, el pasado 24 de octubre. Aquí, justo al fraccionamiento Benavente, llegaron hombres armados y abrieron fuego en contra de un grupo de personas que estaban ensayando danzas tradicionales para celebrar a la Virgen el próximo 12 de diciembre. Sobre los agresores tampoco hay pistas y también lograron darse la fuga de manera impune. Pero de las víctimas sí hay detalles. De hecho, estás viendo en pantalla una imagen del arribo de paramédicos al lugar. Se supo que ocho filigreses fueron alcanzados por las balas. Por fortuna, todos sobrevivieron. Sin embargo, entre las víctimas hay un niño de un año de edad y otro niño de tres años de edad, mientras que los otros seis heridos por bala son adultos. Sobre la agresión más reciente, la de Nuevo León, esta ha ocurrido en medio de una escalada de violencia en la entidad, lo cual pone en entredicho el discurso oficial del gobierno estatal de un combate efectivo a la violencia. En todo el año pasado, por ejemplo, hubo 1.430 homicidios en los 12 meses del 2022, mientras que en lo que va del año todavía no terminamos el mes 10 y suman ya 1.032 homicidios. Estamos a poco, vaya, estamos a punto de alcanzar justo, de rebasar la cifra del 2022. A poco más de, y todavía le quedan dos meses a este año. En tanto, Michoacán cerró el año 2022 como la cuarta entidad con más homicidios dolosos, con 2.292 asesinatos, solamente por debajo de Guanajuato, Estado de México y Baja California. Y aunque el gobierno michoacano ha presumido una reducción de homicidios, no ha podido dejar de estar entre las seis entidades del país con más crímenes de este tipo. Su gobernador, el morenista Alfredo Ramírez Bedoya, se sumó también este fin de semana a la lista de políticos que acudió a ver el Gran Premio de la Ciudad de México de la Fórmula 1 y que actualmente está siendo cuestionado por el costo de sus accesos y el modo de vida que está teniendo en el tema del entretenimiento. Te muestro un video a su salida del Gran Premio de México. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Y regreso con otro tema. Gracias. Muy buenos días a todos. Feliz inicio de semana. Me da mucho gusto saludarlos. Sobre este último clip que te acabo de compartir, solamente tengo algo que agregar y ya lo voy a hacer aquí en esta segunda parte de la transmisión. Ayer justo estaba platicando sobre el encuadre de las cosas, sobre la estrategia de Andrés Manuel López Obrador desde hace años, desde antes de ser presidente de la República, para poder generar simpatías, para poder tener votos, una estrategia que enmarcó, encuadró la perspectiva de las cosas en materia de austeridad, del cómo conducirse como servidor público. Un encuadre que ha empezado a provocar esos conflictos, lo platicé ayer, no lo pienso repetir, pero sí lo retomo, del cómo hay cosas que pudieran no estar mal, pero ya han sido enmarcadas bajo una perspectiva y que le generan cuestionamientos. Tal es el caso de lo del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, que por un lado gana lo suficiente como para pagarse y pagar accesos al Gran Premio, que pueden llegar a costar hasta los 120 mil pesos, por ejemplo. Puede ir al Gran Premio en vacaciones, perdón, en un día de descanso como fue ayer domingo. Sin embargo, los cuestionamientos que hay en su contra es por salirse del encuadre del cómo debe de vivir, de conducirse a un servidor público a propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. Una propuesta no actual, no nada más ahorita, sino que, como ya lo platiqué ayer, viene de bastantes años con el objetivo y apareció con el objetivo de evidenciar el estilo de vida oneroso que tenían los gobernantes anteriores. Pero ahora salirse de ese encuadre es muy difícil o, al menos, quienes lo hacen son severamente cuestionados. Eso ya quedará en juicio de cada quien si considera que un servidor público, de hecho también hay fotografías del hijo del presidente, todavía no ha tenido el tiempo para corroborar si son actuales, si son de este Gran Premio del Hijo Mayor, pero también las están compartiendo y justo también existen esas mismas críticas. Ustedes juzgarán si consideran que es incorrecto o correcto, independientemente de si está en sus posibilidades o no, el poderlas financiar. Pero allí es en donde existe ese cortocircuito, cuando se enmarcan, cuando se propone una perspectiva de las cosas y después en un contexto, cuando los contextos cambian, pero se decide mantener esa perspectiva de las cosas, empiezan allí esos distintos puntos de vista, pues sí, estos hechos que ya no están dentro del encuadre propuesto inicialmente. Te invito a que veas el video de ayer porque ahí hablo ampliamente sobre el tema. Y hoy traigo otro tema también bastante interesante. La pregunta es, está ya la encuesta y dice, ¿te has topado con fake news sobre el paso del huracán Otis? Las respuestas son sí y las respuestas son no. Perdón que me esté riendo, pero mi niña se está asomando, mi bebé se está asomando. Está bien, se asoma y se ríe. Es inevitable, es inevitable voltearla a ver y responderle con una risa. Pero bueno, ahí está, si la escuchan hablar, ahorita ahí va a estar, ahí anda la caporalita. Entonces, la pregunta, les decía, y voten en este momento, está en vivo, se está actualizando en tiempo real. ¿Te has topado con fake news sobre el paso del huracán Otis? ¿Sí o no? Esto lo quiero compartir, lo quiero comentar, porque hay algo que está ocurriendo en estos momentos que es de bastante interés, porque lo vemos no nada más en este gobierno, no nada más en estos gobiernos actuales, sino en los anteriores, y en los que vienen los vamos a venir. Hay una cosa, bueno, yo les pregunto, ¿saben qué hacen, por ejemplo, los encuestadores, las empresas encuestadoras, cuando no hay elecciones? ¿A qué se dedican estas empresas? ¿Para quién trabajan? ¿Qué tipo de encuestas hacen? He platicado algo sobre el tema en transmisiones pasadas. Las encuestadoras, las encuestas que nosotros conocemos, cuando ya se acercan las elecciones, pueden, si son objetivas, están a merced de su audiencia, si no son objetivas, están a merced de quienes las contratan, pero finalmente están en un contexto, están en un contexto de elecciones o de campañas. Pero no siempre estamos en campañas. Entonces, la finalidad de muchas de estas empresas es poder tener contratos a lo largo de los gobiernos. Si una empresa empieza a publicar, y de hecho pasó en el 2018, hubo una específica, que ahorita se me escapa el nombre, que fue muy famosa porque infló a López Obrador, sí, de por sí, López Obrador arrasó en las elecciones del 2018. Bueno, lo tenía muy inflado, casi como con un 90% de las preferencias electorales. Era bastante, bastante, bastante la diferencia. Como el resultado no fue el que esta empresa había pronosticado, había publicado, dijo que porque se robaron muchos votos no fue de esa forma. ¿Qué ocurrió con esa empresa que erró diametralmente? Así como las que se equivocan, que ponían a López Obrador abajo, muy abajo, empatado. Esta se equivocó también, pero exageradamente hacia arriba. ¿Qué pasó con esta empresa? Empezó a tener contratos con gobiernos morenistas, los gobiernos entrantes, para mediciones de otras cosas. A eso se dedican muchas, muchas empresas. El objetivo es, sí, estar midiendo, sí estar diciendo, mira todo mi trabajo durante las campañas. Pero cuando se acaban las campañas, entonces es amarrar negocios con los gobiernos, con los nuevos gobernantes. De tal forma que se ponen a medir otras cosas para los gobiernos en curso. En este momento deben de estar muy ocupadas estas empresas, no nada más con el tema electoral, sino con mediciones para sus propios clientes. Ojo, no todas las empresas se dedican, cuando no hay elecciones, a esto. Hay algunas que solamente están midiendo, su interés es realmente conocer la intención del voto. Pero bueno, las que se dedican a ofrecer asesoría, mediciones para los gobiernos, en estos momentos deben de estar bastante ocupadas, no nada más por el tema electoral, sino por otra cosa. Que es justo el tema que quiero destacar en esta larguísima introducción de esta segunda parte de la transmisión, que es el manejo de crisis. El manejo de crisis es cuando ocurre algo relevante, muy relevante, que el gobierno en curso tiene que reaccionar y tiene que actuar. No basta nada más con actuar. El gobierno debe de responder de una manera certera a la crisis, mediáticamente hablando. Una cosa es lo que se hace, pero también otra cosa es lo que se dice o lo que se proyecta por los diversos medios. Redes sociales, medios de comunicación, pueden ser cosas diferentes. Puede actuar el gobierno correctamente y puede mandar un mensaje correcto, como puede actuar correctamente y mandar un mensaje equivocado, o como puede actuar equivocadamente y mandar un mensaje correcto, o como puede equivocarse por las dos vías. Son trabajos independientes en los que el gobierno se tiene que enfocar casi, casi, que de manera paralela, casi con la misma importancia en qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que hace para resolver el problema, pero qué es lo que hace para comunicar que está resolviendo ese problema. Hoy el gobierno de México está pasando por un problema bastante severo, quizás de los más fuertes en lo que va de esta administración. Yo creo que nada se le va a equiparar a la pandemia, sobre todo por la duración de este problema, de este manejo de crisis. Es una situación que pone en crisis a una administración y entiéndase crisis por un cambio, por algo que tiene que resolver pronto, no necesariamente como una mala palabra, sino como algo que provoca cambios, giros inesperados y que tiene que resolverlos. En este caso, está ocurriendo lo del huracán Otis, el paso del huracán Otis, su entrada por el Pacífico, en específico daños por Guerrero, particularmente en Acapulco y en las zonas conurbadas. Y justo en esto viene mi pregunta de ¿te has topado con fake news sobre el paso del huracán Otis? La verdad es que ya difícilmente a estas alturas del partido, con las redes sociales como las conocemos, es difícil no toparnos con una fake news. Es más, es difícil no toparnos con una fake news bien elaborada, que parezca creíble. Y hay fake news ya por todos lados, en todos los aspectos, no nada más para destacar cosas positivas o negativas, sino viceversa. Vaya, en todos los sentidos. En este momento, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha enfrentado o está enfrentando los estragos del huracán Otis, que son bastante fuertes. Lo sigue midiendo, de hecho, actualmente está en curso un censo para que el gobierno sepa cuántas son las personas que resultaron afectadas en el huracán. Les han pedido, es una decisión controversial, pero también finalmente es una medición difícil, les han pedido que permanezcan en sus casas para que los puedan censar, aunque hay casas que no son habitables. Por ejemplo, como parte de esta medición que ya existe, que ya es un hecho, es que el 63% de los inmuebles de la zona costera de Acapulco quedaron prácticamente inhabitables. El 63% de los inmuebles están también ante el problema de la falta de luz, la falta de agua. Primero, tienen que restablecer la luz para que restablezcan el servicio de agua potable. Está también en este momento, hace unas horas, la gobernadora ofreció una cifra de muertos que no coincide con el de Protección Civil. La gobernadora Evelyn Salgado ha dicho que son 45 muertos. Ayer, Protección Civil dijo que son 48. La lista de personas desaparecidas también es bastante preocupante. 47 personas no localizadas, como los ha definido la gobernadora Evelyn Salgado. Lo ha dicho hace apenas unos minutos. Y es parte de lo que se está viendo del paso del huracán Otis. Creí que era uno de los desastres meteorológicos más severos si no es que el más severos de los últimos o de que yo estoy con vida pero no. Hubo también no meteorológico, bueno, sí meteorológico como huracán. También hubo con Ernesto Zedillo otro huracán, si no mal recuerdo se llamó Patricia que todavía dejó más afectaciones, más personas muertas que el número confirmados hasta este momento. Fue hace 26 años y fue Paulina perdón, se llamó 147 personas muertas pero aún así las afectaciones en la infraestructura en los inmuebles son mayores ahora que las del huracán Paulina de hace 26 años. El reto que tiene el gobierno federal en este momento es bastante grande. Motivo por el cual no solamente basta con hacer lo que está haciendo con el enviar al ejército se encargue del ejército prácticamente la mayoría de los casos de rescate me voy a mantener al margen de las críticas de las decisiones que ha tenido el gobierno no es el objetivo de esta plática porque si no se me podría extender durante muchas horas pero sí en el tema del manejo de crisis es en estos momentos cuando las autoridades a los equipos de marketing que tienen o el equipo de manejo de crisis que tienen o el equipo de asesores que tienen empiezan a medir el impacto que tiene en la percepción de los habitantes este tipo de fenómenos y las acciones que están realizando a medir si puede tener alguna afectación en la imagen del gobierno si pueden reparar ello si hay algo que se está comunicando correctamente o erróneamente o que se debe de comunicar mejor todavía independientemente de las acciones para resolver el problema si no es meramente en el manejo de las percepciones o la manera en como la gente está viendo lo que el gobierno está haciendo las fake news son un elemento que afectan severamente a esta perspectiva estaba revisando cuentas por ejemplo de gente que se caracteriza por ser intelectuales afines al gobierno actual al gobierno de Andrés Manuel López Obrador y están muy activos han estado muy activos este fin de semana con decenas más vaya se pueden contar sus publicaciones por decenas respondiendo a todas y cada una de las críticas señalamientos artículos reportajes que se están haciendo actualmente no nada más fake news sino también a los hechos por prensa por prensa artículos bien elaborados respondiendo tratando de revertir de revertir la imagen que se está teniendo que se está formando en este momento sobre la atención del gobierno federal a lo que provocó el huracán Otis en su paso por Acapulco esta actividad esta actividad acelerada esta actividad evidente por parte de periodistas afines al gobierno de la cuarta transformación de intelectuales afines al gobierno de la cuarta transformación evidencian también la preocupación del gobierno mismo si se preocupan por revertir o por responder ya tanto fake news pero como reportajes profesionalmente hablando es porque hay una preocupación sobre la imagen que pueda dejar este problema estas afectaciones en el gobierno federal y de la misma forma ocurre en sentido inverso la oposición no se queda dormida cuando ocurre este tipo de cosas lo vimos también cuando sucedió en el en el lo del desplome de la línea 12 del metro de la ciudad de méxico morena y compartí también en una transmisión los mediciones encuestas que hizo morena de la ciudad de méxico para morena no para difundirlos para ver cómo estaba impactando ese hecho los estaba haciendo prácticamente el escándalo lo tenían encima estaba ocurriendo y ya morena ya estaba midiendo para saber qué tanto le podía afectar en las elecciones porque estaban en campaña para renovar las alcaldías en aquella ocasión te platiqué y fue un creo que fue una transmisión especial le diría yo porque lo platicamos cuando las cosas estaban sucediendo y con tenía yo las encuestas te compartí cómo muchas alcaldías que antes del desplome de la línea 12 en las encuestas estaban ganadas morena se estaba dando cuenta que las estaba perdiendo a raíz de este accidente empezó a buscar a querer cambiar a estrategas de marketing político para tratar de mejorar ojo una cosa muy diferente es lo que se hacía para atender el desplome de la línea 12 y otra la percepción el tema de percepción hacia los electores empezó a buscar morena a otras empresas para mejorar su la percepción de lo que estaba ocurriendo en la ciudad de México hasta donde yo supe no todos las empresas no estuvieron hubo empresas que no estuvieron dispuestas a entrarle dado que la situación el panorama era muy difícil el manejo de crisis de una situación como lo fue lo de la línea 12 ya en campañas fue una situación tan difícil que el resultado después de lo de la línea 12 fue que morena perdió alcaldías que no tenía no tenía calculado perder que hasta antes de este problema del desplome de la línea 12 no estaban como perdidas las encuestas marcaban que las iba a ganar son son hechos que la oposición también mide y que también aprovecha y en el caso de la oposición en la ciudad de México aprovechó para ganar alcaldías en este momento también por ello estamos viendo estamos viendo señalamientos ataques acusaciones por parte de la oposición ante ciertos ciertos temas en cuanto a la reparación de los daños dejados por el huracán que son estratégicos para tratar de dañar la imagen del gobierno hay en este momento manejo de crisis en el gobierno federal sobre lo que está ocurriendo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo en Guerrero no es por ello el fortuito el que el presidente haya intentado entrar por tierra hayan salido esas fotografías el que haya hecho el video recriminando fuertemente a la oposición a Vicente Fox a los medios de comunicación hoy en la conferencia de prensa todo lo que ha estado diciendo al respecto no es fortuito este tipo de reacciones la cargada también de periodistas afines o de intelectuales afines todos están tratando de articular un mensaje para hacer este manejo de crisis que ha sido correcto o no ha sido correcto considero que en este momento es muy difícil de valorarlo dado que la crisis está en curso las dos crisis están en curso la crisis creo que es finalmente la más importante la de las afectaciones por el paso del huracán Otis en Guerrero y la crisis por la cual está pasando el gobierno de que imagen va a proyectar que imagen va a quedar una vez que pues haya pasado todo este este problema dejado por el huracán Otis en este momento entonces justo las encuestadoras están midiendo están viendo cómo lo está percibiendo la gente para retroalimentar a las autoridades y decirles aquí sí aquí mejorale esto difúndelo más esto mejor no lo digas o eh haz cualquier ajuste en la estrategia de comunicación porque finalmente las empresas encuestadoras las empresas que se dedican a la consultoría para las para los gobiernos o para los partidos políticos no son expertas en protección civil por ejemplo no son expertas en cómo atender los desastres del huracán son expertas en cómo se debe de comunicar lo que se está haciendo en ello se invierte mucho mucho dinero incluso hay gobiernos que gastan más en el manejo del crisis de la comunicación que en el manejo de la crisis del problema real del problema que hay de fondo según los intereses de los gobernantes para lo que viene para renovar un cargo público mantener el poder para las elecciones finalmente así que estemos atentos como como están como están respondiendo y entendamos leamoslo no nada más no nada más la respuesta del gobierno los artículos las notas de prensa todo lo que veamos eh prestemos atención en si se observa algún tipo de manejo de crisis allí porque finalmente de alguna forma viene contaminado por el interés de alguien porque se cuenten las cosas de una forma o de otra si es que hubiera manejo de crisis en los mensajes que vemos o también nos podemos topar con investigaciones con artículos con reportajes que estén completamente blindados de estos intereses de los grupos gubernamentales o de partido y que el interés sea verdaderamente comunical atención con ello pero está sucediendo y está sucediendo mucho en estos momentos saludos a todos que tengan un bonito día nos vemos al rato con más